Muy buenas a todos chicos, soy MrKaitos en un nuevo vídeo para la sección de Dragon Ball en DVD en kioscos Y bueno, aquí tenemos el número 2 de las películas de Dragon Ball que lanzó allá por 2002 al BAT, al mercado nacional Aquí estáis viendo la carátula, la portada del segundo volumen que se corresponde con las dos primeras películas de Dragon Ball Z Galick Jr. Inmortal y el más fuerte del mundo Ahí estáis viendo la sinopsis, las capturas de las películas y demás Y bueno, pues nostalgia pura, tenemos aquí a Goku en el lomo Manga Fin, Salvat, esta ilustración que es súper mítica, que a muchos fans nos encanta, que lo sé yo Ahí estáis viendo el disco Y bueno, y como siempre, pues el extra que venía en el kiosco, que es esto que veis aquí Un folleto con los resúmenes de las películas, ahí estáis viendo Capturas de las mismas Alguna que otra imagen extra aquí de Son Goku El contenido, la ficha de producción Y por supuesto el póster, el póster que tanto nos gusta De esta ilustración mítica De Dragon Ball basada pues en Viaja al Oeste, ¿no? De Sungukon Muy muy chulo todo esto, ¿eh? Una auténtica pasada Bueno, si os ha gustado le podéis dar a like, suscribiros al canal Y esperad con ganas los próximos vídeos dedicados a Dragon Ball en DVD En los kioscos de toda España